Andrea Legarreta así encontró a su mamá Isabel Martínez antes de partir. Mamá, perdóname, me siento mal. Fueron las palabras de Andrea Legarreta, quien dijo al público y al pueblo de México lo que le pasó a su mamá. Y narró la pesadilla que vivió apenas ayer. Andrea confirmó que se encuentra en momento delicado debido a la situación que está pasando en su familia. Pues su mamá falleció el día de ayer. Aún se desconocen las causas, pero es más evidente que no estaba bien y se encontraba ya varios años enferma. Andrea Legarreta confirmó, así la encontré, así fue como la hallaron. Andrea se encontraba haciendo su obra de teatro, Vaselina, donde acude casi toda la semana a trabajar, junto con Nery Grubín. Esa noche, Andrea había salido de trabajar justamente para ir a ver a su mamá, ya que siempre han estado unidas y juntas todo el tiempo. Lamentablemente, cuando Andrea Legarreta visitó a su mamá, se encontró con esto, pues así la hallaron. Su mamá, Isabel Martínez, ya no podía respirar. Inmediatamente, Andrea Legarreta llamó a la ambulancia y confirmó a los medios, mi mamá no puede respirar. Rápidamente, se dieron cuenta de que su mamá ya se había ido. Andrea publicó la noticia el domingo, cuando comentaron que pudiera haber sido una noche anterior. Andrea comentó, Solo pido que me entiendan. Mi mamá ya no está con nosotros. Con lágrimas en los ojos, y todavía Andrea, el corazón muy mal dijo, Ya no quiero estar. No lo pertenecemos, por favor. Así, dieron a conocer la noticia de lo que sucedió, pues Andrea Legarreta se encontraba totalmente mal. Esta es mi verdad. Pedimos, por favor, oraciones para la mamá de Andrea Legarreta, pues comentaron que ya no se encontraba con vida y que tenía que irse ahora y siempre. Mamá, te voy a extrañar. Fueron las últimas palabras que ella dio y así fue como despidió a su mamá. Pedimos, por favor, que esto pare para que Andrea pueda estar cerca de su mamá y despedirse de ella. Aquí, durante el programa en tu canal favorito, estaremos dando el seguimiento de lo que pasó con la mamá de Andrea y por qué se fue tan joven. Además, de que estaremos en el seguimiento de lo que será el funeral y los rosarios próximamente. Aquí te estaremos avisando de lo último en las noticias y tendencias del espectáculo, solo en tu canal. Suscríbete ahora y por favor, dale manita arriba. Todos los días está la mejor información para ti. Así fue como Andrea Legarreta se despidió y encontró a su mamá, quien se encontraba ya en otro lugar. Esta fue la carta que le dijo, Hija, me tengo que ir, pero disfruté gran parte de mi vida. Agradecer a todos por este gran momento, comentó su mamá Isabel Martínez a despedirse de sus hijos y sus seres queridos. Ahora Andrea tendrá que asistir al funeral de su mamá y poder despedirla en este momento tan delicado para el mundo del espectáculo en México. Comentan hoy.